La invitación era nada agradable, lo sé a esta hora de la mañana. Nos faltó preguntarle a Leo a ver si tiene esa costumbre o no de chequear la materia fecal. Es importante hacerlo, como decimos los médicos muchas veces, la materia fecal habla, la materia fecal nos informa de cosas que de alguna manera nos puede llevar a prevención y también al diagnóstico temprano de algunas situaciones que pueden ser muy complicadas vinculadas a la salud. Obviamente que todo el proceso digestivo se inicia en la boca, con la masticación y los procesos químicos de la saliva y termina en todo lo que es después el proceso defecatorio, una vez que se eliminan los residuos de aquellas sustancias ingeridas que no tuvieron de alguna forma una utilidad para nuestro organismo. Y las materias pueden ser de distintos colores y distintas características. No vamos a centrar en el adulto y más que nada en los colores. Colores que como les decía pueden expresar mucho. Habitualmente, la materia tiene un color marrón, que puede mirar del marrón algún caso al verde y está dado fundamentalmente o referido fundamentalmente a tres situaciones, le diría. Uno en función de lo que comemos, otra cosa tiene que ver con la producción de bilis. Recordemos que la bilis se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar, que es un líquido verde que participa en la digestión, fundamentalmente en la digestión de alimentos grasos y que por lo tanto tiñe la materia. O sea que la intensidad está dada también por el color o la cantidad de bilis que pueda tener la materia. Y lo otro que también tiene que ver es la velocidad del tránsito. Por eso a veces las personas cuando tienen procesos de diarrea, las materias generalmente son más verdosas y más claras o más amarillentas justamente porque la rapidez del tránsito modifica la posibilidad de tinción por parte de la bilis. O sea que eso sería para el color marrón. Pero si empezamos a repasar en la pantalla ahora los distintos tipos de colores que podemos tener, materias negras, ¿no? Vamos a pasarla al frente. Materias negras. Las materias negras, cuando son negras, son negras, ¿sí? O sea, no hay gamas. Con distintas situaciones en las cuales pueden sugerir el porqué de esa situación. Lo cual si nos pasa eso, bueno, observar también a los días siguientes. Capaz que fue algo transitorio y que no genera una preocupación. Alimentos con hierro, ¿sí? Los alimentos que podemos consumir con hierro, carnes, algunas carnes, algunos granos. Alimentos rojos oscuros. Me viene a la mente, por ejemplo, la remolacha. Me viene yo que sé, una persona que se agarra un atracón con arándanos, por ejemplo. Entonces que puede haber una tinción, violacia, media negra, oscura por el tipo de alimentación que hayamos tenido. Suplementos y medicamentos. Pasa mucho cuando las personas tienen anemia, se les empieza a dar, por ejemplo, pastillas de hierro. Y una de las cosas que se les dice es, preste atención y no se asuste. Porque la materia puede empezar a salir oscura. Entonces hay que tener mucha precaución en eso. Algunos antiinflamatorios, también algunos anticoagulantes. Y después, especial hincapié y preocupación en lo que tiene que ver con temas del tubo digestivo. Cuando aparecen materias que pueden ser como esta pelota. O sea, estamos hablando de una materia negra y brillante que persiste en el tiempo. Este es lo que se llama melenas a nivel médico y gastroenterológico. Estamos posiblemente hablando de sangrado a nivel del aparato digestivo. Generalmente sangrados del tubo digestivo alto. Vale decir esofágico por varices esofágicas. A nivel gástrico por, no sé, una gastritis complicada con alguna úlcera que está sangrando. ¿Sí? Hablamos de sangrados altos. ¿Por qué negra? Porque esa sangre roja que se liberó en la parte alta del tubo digestivo es de alguna manera metabolizada o va cambiando a lo largo de su trayecto por el tubo digestivo y adquiere entonces la coloración negra. Entonces la presencia de melenas o materias negras que podamos observar motivan una consulta. ¿Vas? Motivan una consulta para diagnosticar qué es lo que está causando esa materia negra. Vamos a la siguiente plaquita. Materias rojas. Y obviamente que uno lo rojo siempre lo asocia de alguna manera a sangrado. ¿No? Ustedes dicen, sí, pero me dijo que cuando sangraba no eran materias negras. Bueno, si el sangrado es digestivo alto, materias negras. Ahora, si el sangrado ya es más de intestino para abajo, delgado, intestino grueso, entonces la materia puede estar teñida de roja. Puede estar toda roja, puede estar teñida en partes. Hay que observar a veces si ese sangrado está de alguna manera rodeando una materia normal marrón, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las hemorroides. Pero obviamente que la presencia de un rojo en la materia puede indicarnos la presencia de un sangrado. Y hay que sí destacar que en el 90% de los casos la causa de las heces rojas no es la sangre. Pero lo que sí nos preocupa es que sea sangre porque puede hablar de algún tipo de patología a nivel intestinal. Medicamentos, por ejemplo, algún tipo de antibióticos como la amoxicilina puede teñir también la materia de rojo. El bismuto, que también se utiliza a veces para la gastritis. Y obviamente los alimentos. Hay muchos alimentos, desde acá volvemos a poner, por ejemplo, la remolacha, podemos poner los arándanos de vuelta, la páprica, los pimientos o chiles. Entonces, no sé, el haber tomado en exceso jugos de tomates o salsas de tomates, la piel de tomate que a veces no es digerida también puede hacer que en la materia veamos zonas rojas que nos pueden hacer confundir o pensar que estamos ante un sangrado. Sangrados a nivel intestinal muchas pueden ser las causas. Pueden ser de hemorroides, pueden ser de alguna enteritis, puede ser por un pólipo, puede ser por una fisura, pero puede ser también por un cáncer. Por eso hay que prestar mucha atención en la evolución y hacer la consulta correspondiente. Seguimos adelante. Materias verdes. Como les dije, puede ser una opción normal. A veces podemos rondar entre el marrón y el verde dependiendo de la cantidad de pigmento biliar que podamos tener. Obviamente que el verde va asociado muchas veces a la intensidad o a la cantidad de bilis, que les decía que produce el hígado que puede estar teniendo entonces en exceso esa materia y a veces puede ese verde virar a un verde más oscuro en función del tiempo que esté la materia en el intestino. Cuanto más rápido es el tránsito, menos tiempo hay para teñirse. En los hechos, ¿qué situaciones podemos evidenciar? Por ejemplo, en algunas enterocolitis, o sea, algún proceso infeccioso de tránsito acelerado, a veces las materias son más amarillento-verdosas. Alimentos, acá tenemos las frutos verdes y todo lo que es el exceso de consumo, por ahí después de haber pasado, cuando comen mucha hoja verde, mucha selga, mucha espinaca, muchas lechugas, o sea, que empiezan con planes de alimentación donde quieren incorporar cosas verdes y le dan al verde, bueno, evidentemente observen que la materia va a atender justamente a un color más verdoso, oscuro. Medicamentos, también, como les decía, el hierro para las materias negras también puede virar de ese negro a un verdoso oscuro. Vamos a la siguiente placa y pasamos a las materias blancas o materias claras, materias que en algunos casos no tienen por qué ser totalmente blancas, pero sí ese color, como el color de ladrillo de acá a la pared. ¿Vieron el color de la masilla? El color de la masilla que nos debe hacer llamar mucho la atención. Obviamente que no estamos hablando de niños, pero cuando la alimentación está muy centrada, por ejemplo, en lácteos, los lácteos tienden a hacer que la materia sean claras. Muchas leches, muchos yogures, muchos quesos, la materia generalmente es más clara. Medicamentos como, por ejemplo, los antiácidos como el hidróxido de aluminio, el sulfato de bario también, que se utiliza para algunos estudios, puede darnos transitoriamente materias más claras. Y después acá lo más importante a destacar y que nos debe preocupar es las enfermedades de hígado y de páncreas. ¿Y esto por qué? Porque la bilis que se almacena en la vesícula para salir hacia el intestino, para cumplir su rol, muchas veces ese conducto se puede ir obstruyendo por distintas razones. Por cálculos a ese nivel, por un tumor en la vía biliar a ese nivel. Y lo que es muy temido y a veces que dificulta el diagnóstico, por ejemplo, los tumores que se dan en la cabeza del páncreas. Porque el tubito que lleva la bilis al intestino pasa por la cabeza del páncreas. Y a veces tumores que se dan en la cabeza del páncreas que rodean a ese tubito lo van apretando. Eso hace que la bilis no pueda circular. Por lo tanto, no tiñe la materia. Y las materias son blancas o color masilla, como les decía. Una persona que a uno lo consulta con una orina hipercoloreada, una orina oscura, que dicen, tengo una orina cargada como Coca-Cola. ¿Miró la materia? No. Bueno, mire la materia. Mira la materia y dice, ¿mi materia es color masilla? Bueno, seguramente hay que estudiarla y hay que destacar, entre otras cosas, un cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, por eso es importante, como les digo, mirar mucho la materia. Diría porque se expresa mucho. Y vamos a la placa 5 ahora, que quizás un poquito es más larga. Las materias amarillas, como les decía, las infecciones. A veces cuando el tránsito intestinal está acelerado, estamos con algún episodio diarreico, digo, infeccioso o por una indigestión. Las materias tienden a ser generalmente más claras, amarillento-verdosas. Después está lo que se llama el síndrome de Gilbert, que es un trastorno hepático genético, en el cual, justamente, hay periodos en los cuales la bilirubina aumenta mucho. La bilirubina es el pigmento que tiñe la bilis. Aumenta mucho, entonces aparece su ictericia o ictericia. Y en algunos casos, las materias más amarillentas. La enfermedad celíaca, recordarles que la enfermedad celíaca es aquella enfermedad en la cual el intestino tiene intolerancia al trigo, a la avena, cebada y centeno. O sea, todas las harinas son tóxicas para el intestino. Genera una atrofia, por decir de alguna manera, de su revestimiento interno con una alteración en lo que es la absorción de los alimentos y entre ellos, por ejemplo, las grasas. Entonces, son materias mucho más grasas. Entonces, en ese sentido, la coloración puede cambiar a un color amarillento. Enfermedad biliar, como ya les decía, la bilis tiñe. Entonces, toda afectación a nivel hepático-biliar que altere la circulación y la producción de bilis va a alterar la tensión de la materia. Enfermedades intestinales, y ahí hablamos de enfermedades inflamatorias o cualquier otro tipo de enfermedad que pueda, ya les dije, la enfermedad celíaca también. A veces por ahí también el intestino irritable. O sea, todas situaciones que alteren la motilidad y la permanencia y el tránsito de los alimentos a nivel intestinal llevan a una modificación de su coloración. Y que, por último, la dieta rica en grasas, obviamente, también influye porque, bueno, obviamente se tiñe más que nada de color amarillo. Así que, bueno, de alguna manera quería resumir esto. Esto no es para que se asusten, pero sí para que observen. Sé que no es agradable, pero nos puede ayudar a diagnosticar precozmente cualquier problema de salud que podamos tener. Y ustedes saben que siempre la prevención es fundamental y que para prevenir hay que estar atentos y de esa manera llegar a un diagnóstico lo más rápido posible.